La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! En la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube, por todas las intenciones del Santo Rosario, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por la salud mundial, por la pronta recuperación del Padre Víctor Julio Quintero, de Salomé Vergel y de Coromoto Mendoza, por la salud de todos los enfermos, al Divino Niño de Praga, por el bienestar de la familia Solano Rubio, y por la conversión y salvación de María Daniela Alviare. Por nuestros hermanos difuntos, el Padre Steven, por Juana Nadales, por María Oliva de Sanabria, Camilo Antonio Sanabria, Olga Arellano, Justo Méndez, José Audón Pernía, Pablo Alcántara, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad, Blanco García, Salatibizay y Miguel Ángel Villamizar, Ibelda Marque, Elsa y Lucy Roja, Miguel Ignacio Pinto Viva, en el sexto día del novenario, por José Ismael Pacheco, a 19 años, por Pedro Antonio Contrera, José Eduardo Contrera Pinto. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que por medio de la predicación del Evangelio se extiende por todo el mundo a la acción redentora de Cristo y que todos los hombres formemos una sola familia conforme a la voluntad de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor, no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí un año y medio, explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galeón era procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron, Este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galeón dijo a los judíos, Si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía como es razón, pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes. Y yo, y los escuchó del tribunal, los echó del tribunal, entonces se apoderaron de sosténs jefes de la sinagoga y lo golpearon delante del tribunal sin que Galeón se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo, después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cengra se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios te alabamos Señor. Dios es el Rey del Universo, aleluya. Dios es el Rey del Universo, aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos que el Señor, el Altísimo es terrible y de toda la tierra Rey Supremo. Dios es el Rey del Universo, aleluya. Fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob su predilecto. Dios es el Rey del Universo, aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Dios es el Rey del Universo, aleluya. Dios es el Rey del Universo, Señor, en tus manos me dejaré, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo les volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. A aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Estamos camino hacia la venida del Espíritu Santo y nos encaminamos con las lecturas que hemos acabado de escuchar de la carta de los hechos de los apóstoles y del santo evangelio según San Juan. Por eso hemos pedido al Espíritu Santo que nos ayude a vivir con alegría en medio de las pruebas. Pruebas que nos pasan a diario, pero hay que confiar todo en el Señor, porque para Dios todo es posible. Hoy hemos escuchado en la primera lectura de los hechos de los apóstoles, no tema, yo estoy contigo. Esa palabra Jesús la repite en cada uno de nosotros. En las personas que nos escuchan en este momento, en el sacerdote, en la religiosa, en el padre de familia, en la madre de familia, en el hijo, no tema, yo estoy contigo. Fueron las palabras de Jesús a Pablo. Muchos en esta ciudad son míos, le decía Jesús a Pablo. Y esa ciudad, hablamos de la ciudad de Corinto. Y San Pablo viene desde Atena teniendo una experiencia de la evangelización, donde después de mucho esfuerzo, en su misión evangelizadora, había conseguido pocos resultados. Y él se dirige primero a los judíos para anunciar el evangelio, y ellos rechazan el mensaje con fuerte oposición, hasta conducirlo, como hemos escuchado en la lectura, a un tribunal con esta acusación. Este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Tenemos que confiar en el Señor, lo que decíamos al principio, no tema, yo estoy contigo. En la predicación, en la misión, en nuestra doctrina cristiana, en nuestros actos de piedad, el Señor nos pide que no bajemos la guardia, sino que estemos ahí, siendo valientes, animosos, para la evangelización. Y por eso es importante no rechazar el mensaje de Cristo. Las personas que medio conocían de Dios, rechazaron este mensaje, y Pablo va a la predicación a los gentiles. y por eso lo acusan ante el tribunal. Y esto induce a la gente la demanda, porque Pablo es conducido o es condenado, porque, según ellos, él induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Si son cosas de Dios, se mantiene, como hemos escuchado en la palabra, si no son cosas de Dios, si acaban, se destruyen. Entonces la enseñanza, la primera lectura, es no tener miedo, porque el Señor siempre está con nosotros, en las pruebas, en las dificultades, en los peligros, y nos invita a seguir evangelizando y predicando el Evangelio y la palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, nos habla el tema de la alegría, pero también de la tristeza. Hay momentos donde estamos tristes por la pérdida de un ser querido, hay momentos donde estamos tristes porque las cosas no nos salieron bien, o por una mala noticia, pero hoy Jesús nos dice en su palabra, en el Evangelio, nadie les quitará esa alegría. Y la alegría que nos da el Señor es una felicidad. Uno se alegra cuando celebra y cuando participa de la Eucaristía. El canto que muchas veces hemos cantado, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Pero en este Evangelio se nos habla de la venida del paráclito y la despedida. Jesús que viene, nos invita a que el Espíritu Santo va a venir, pero aquí habla también de una despedida, por eso habla de tristeza y de las alegrías de los discípulos de la Iglesia. ¿Tristeza por qué? Porque Jesús no nos deja para volver al Padre. En Juan 16, 5, hemos visto esa expresión. Por eso tenemos tristeza. Jesús nos deja por un rato, vuelve al Padre, y alegría porque nos envía el Espíritu Santo de la verdad que nos guiará a esa verdad plena. Por eso forma parte este Evangelio de esta despedida de Jesús y hace referencia a la mujer que da parto de dar a luz y que está triste, pero que al llegar a la luz su hijo se encuentra con alegría. A eso nos invita hoy la palabra, dos palabras importantes, tristeza y alegría. El Señor se va, pero Él vuelve, vuelve con fuerza y con poder para darnos el Espíritu Santo. Durante estos días hemos escuchado muchas presencias del Espíritu Santo, muchas palabras del Espíritu Santo, defensor, abogado, paráclito, son terminologías del Espíritu Santo que hay que invocarlo y que hay que pedirlo. Por eso le pedimos a Dios en esta Eucaristía por cada uno de nosotros que estamos participando de esta Eucaristía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, y los siglos, adiós. Oración de los fieles Hermanos, pidamos juntos al Señor en estos días alegre de la Pascua, la remuneración espiritual de los creyentes y la fe en Cristo resucitado por todos los que aún no lo conocen, dígamosle con fe, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que al contemplar asiduamente a su Señor que reina en los cielos, no se deje cautivar por los bienes de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos de la tierra, para que lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador de todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que en medio del mundo demos testimonio con nuestra vida de que el destino del hombre no está en este mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor también por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube, y por las personas que participan del Santo Rosario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud mundial, por todos los enfermos, especialmente por la salud del Padre Víctor Julio Quintero, de Coromoto Mendoza y de Salomé Vergel. Y también pedimos al niño Jesús de Praga por el bienestar de la familia Solano Rubio y la conversión y salvación de María Daniela Alviare. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos difuntos, el Padre Steven, Juana Nadale, María Oliva de Sanabria, Camilo Antonio Sanabria, Olga Arellano, Justo Méndez, José Audón Pernilla, Pablo Alcántara, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad, Sarati Visay y Miguel Ángel, Ibelda Marque, Elsa y Lucy Roja, de Miguel Ignacio Pinto Viva, por José Ismael Pacheco, Pedro Antonio Contrera y José Eduardo Contrera Pinto. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto te lo pedimos a Jesús, dijo amado, que vive su reina por los siglos de los siglos. Amén. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Símbolo de la vida, símbolo del amor, símbolo del esfuerzo, recibe lo Señor. Símbolo de la vida, símbolo del amor, símbolo del esfuerzo, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Es algo que nos cuesta, es fruto del sudor, es el sustento diario, recibe lo Señor. Es algo que nos cuesta, es fruto del sudor, es el sustento diario, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. El don de la alegría, recibe lo Señor. De nuestra juventud, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta Señor con bondad las ofrendas que te presentamos y ayúdanos a conservar tu gracia para alcanzar un día la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque destruida la antigua situación de pecado se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho por el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos Padre Steven Juana María Oliva Camilo Antonio Olga Arellano Justo Méndez José Audón Pablo Alcántara Anunciación Isabel Cristina y María Natividad Sara Trizay Miguel Ángel Isabel Damarque Elsa y Lucy Miguel Ignacio Pinto Viva José Ismael Pacheco Pedro Antonio Contrera José Eduardo Contrera que se urmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia almítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Hermanos este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que quita la paz Gracias. ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es recibir a Jesucristo en un pedazo de paz? Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de paz está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Oh Jesús, divino tesoro. Allí estás, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Oh Jesús, divino tesoro. Allí estás, allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de paz está el cuerpo de Cristo queriéndote salvar, queriéndote salvar. Amén. 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 Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para el próximo sábado 28 de mayo tenemos la jornada de la Hoya Solidaria en la parroquia del Puente Real del Buen Pastor y esta olla está dirigida por los catequistas, los niños de la catequesis. Van a dar el desayuno y también el almuerzo. Si alguna persona desea colaborar en dicha Hoya Solidaria van al despacho parroquial en las horas de oficina. Estamos también recolectando los medicamentos. Aquellas personas que no están siendo uso de algunos medicamentos pueden llevar allá a la parroquia porque todos los días van hermanitos necesitados de medicina. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Al Señor de la gloria pueden irse en paz. Democrazia a Dios. Democrazia al Señor. Democrazia al Señor. Democrazia al Señor. Democrazia. Democrazia al Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Laین de Jerusalén irá el día. Ahora, si te da aquí tengas miedo juradauri a las excited porque tuvimos mal tom Bye. Vamos avoler, te get 22 puntos, de la Santa Eucaristía y de la Santa Eucaristía Gracias.